Luna carmesina... ¡Eh! ¡Co... mío la madre! ¡Gilipollas! Se ha caído para abajo, ¿verdad? ¿Por qué me eleva, eh? ¡Uh! Cuerno de Najin Dicen que este afilado cuerno de Najin El espíritu azul Es la cristalización del poder del hielo Combina con armas para aumentar su potencia en gran medida Pero... Pero claro Se ha tenido como un montón de cristales Solo me da cosas si... Es que miradlo, qué guapo Voy a bajar, ¿eh? Ahora que ya tengo el punto de reaparición Voy a meterle de putiazos a este en el cuerno Voy a meterle de putiazos a este en el cuerno Voy a meterle de putiazos a este en el cuerno Voy a meterle de putiazos a este en el cuerno Voy a meterle de putiazos a este en el cuerno Voy a meterle de putiazos a este en el cuerno Voy a meterle de putiazos a este en el cuerno Voy a meterle de putiaos a este en el cuerno Voy a meterle de putiaos a este en el cuerno Voy a meterle de putiaos a este en el cuerno Voy a meterle de putiaos a este en el cuerno Voy a meterle de putiaos a este en el cuerno Momento, al final me voy a morir de congelasado Tengo esto Y tengo Esto ¡Uh! Me lío, me lío los botones Me lío los botones ¿Quieres coger eso, coño? ¡Qué guapo esto! ¡Joder, colega! ¿Quieres planear que le esté dando el botón? ¡Hostias! ¡Qué nervios! ¡Qué nervioso me estoy poniendo! ¡Qué guapo que puedas montar un dragón por aquí, tío! Y ahora encima va recto Pues el cuerno... También es capaz de generar hielo ¡Buah! Esta roca va a ser la hostia, ¿eh? Vamos a guardar que hemos conseguido esto Vamos a conseguir todas las que podamos Y a ir a su cabeza A ver qué me cuenta Intentar no caernos Esto de poder ir montado en un puto dragón Esto es impresionante, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El cuerno lo he reventado, creo Entonces imagino que cada vez que respawne Voy a hacer una foto de esto, tío Ese es mi dragón, chaval Y si yo ataco aquí No pasa nada Vale A la cara puedo ponerme ¡Cuchi, cuchi! Reemplazamos a nadie de aquí Hace otra foto a esto ¡Qué guapada! ¡Najin, te reviento la cara! ¿No le puedo dar un toquecito en el ojo? No ¿Y por dónde pasará este colega? Imagino Hostia, qué suerte que justo estuviese entrando Tenía mucha suerte, primero Que justo aparezca cuando estoy bajando yo Segundo Que cuando le da el cuerno Haya caído en un sitio en el que podía cogerlo Y tercero, que me haya podido subir Estoy cabalgando mi dragón ¿Por qué vuelan? Está súper tranquilo, ¿eh? Sería una buena forma de ir poniendo puntos de estos No tengo otro arco, ¿no? Aparte de este Este se va a romper ya Este... palmo Tengo otro Bueno Ahí tenemos Otra mierda de esas Pero claro Rentará bajarme de aquí Rentará bajarme de aquí Porque no voy a poder subir En cuanto baje Vamos a ver Vamos a ver dónde lleva esto Porque si no recuerdo mal Los dragones Aparecían y desaparecían De un vórtice En el cielo Esto se está mirando Para allá Bueno Con la mecánica esta De poder meter mierdas A las flechas Se gastan muy rápido Bueno Se gastan Las gasto Me apuntaba Que el templo Estaba hacia allá No se ve Ni carajo Quita Hacia allá Y este puto ¿Dónde irá? Creo que va a subir Por otro agujero Estoy casi seguro Porque ese Ese ya lo tengo desbloqueado Bien Míralo Qué majo Le ha sudado bastante La polla Que me suba Y le rompa el cuerno Es que ni se ha mutado Ni se ha quejado Ese es ese ¿Y eso qué es? Interesting Eso está desbloqueado Voy a tirar otra ahí Ay, perdón Y otra por ahí Y me quedo sin flechas Ya, tío Hostias No hay caída No hay caída ¿Sabes? ¿Hacia dónde se dirige? Me parecía pinta de dragón Esa marca Y estar cerca De este bicho Genera muchísimo frío ¿Qué es eso? Ahí hay un bicho Vale, ya he puesto el punto Ya iré Además, teniendo este punto aquí De reaparición Se me ha ido la voz Para agüita Que si no Amigo Podrías ir un poquito Más rápido Así como detalle ¿Me vas a pasar por ahí Encima? A lo mejor este dragón Pasa por encima De De puntos de interés Puede ser Puede ser Puede ser Es posible No me puedo asistir A meterle Un puñito A esto Puñito Hostia Es el golem cúbico Que viene Nah Esto ya nos lo reventaremos Gran golem cúbico Hasta luego Señor cúbico Me voy en un dragón Va casi sobado Es como yo Hay que ser Para arriba Ah Subir Por este agujero Vas Interesante Escama de Najin Esta baliza Escama almacena Aire helado En su interior Combina la penton Con un arma Para darle más potencia También se puede cocinar Aunque hacerlo Sería un desperdicio Bueno Bueno Y no se ha ido A la mierda Me gusta Pues vámonos Para arriba Hostia Es largo Yupi Transporte VIP Digo Es mi arma Que tiene ahí Vale Es mi arma Joder Y aquí estamos saliendo Pues a saber Pero bueno Imagino que cuando salgamos Seguiremos volando con él ¿No? Nuevo lugar Abismo De la estepa De Najin Yo voy a seguir aquí Hasta que este tío Desaparezca Que esto Creo que no No lo puedo desaprovechar A ver donde me llega A ver donde me lleva Tener unas pestañas Que son de piedra Creo que es contraproducente ¿Eh? Najin Pero bueno Te he robado una escama Y te he robado un cuerno Te he robado bastante Lo que cabría esperar Vas lentito ¿Eh? Vas Yo Me voy a quedar aquí No voy a tocar El 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 joystick Porque si no Van a pasar cositas De que me voy a caer Me la acabé Más doble ese Esto es una puta mierda Pero bueno Salimos 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 A la calle Metemos la primera Vámonos Yupi Puede que vaya haciendo Un circuito Vaya entrando Por un lado Y saliendo por el otro Lo que no entiendo Es la motivación De este bicho A hacer esas cosas Vale Hemos salido Aquí bastante lejos Vamos a ver Hacia donde va ahora Si se mete en un vórtice O que demonios hace Estaría bien Aprovechar El viajecito Que nos puede hacer Este hombre A ver donde va Bueno Este dragón No se Que es lo que es Vale Se esta Empezando a poner recto A lo mejor Me compensa también Desbloquear eso Lo que voy a hacer Es guardar Cuando me acerque ahí Guardar Y seguir con este Si no hay nada Cargar Y venirme ahí Porque así No deshago camino A ver si subiera más No parece que no va a subir Aunque Este aire Que levanta Es de frío Es rarísimo Es aire De fresquiviris Eso está bastante lejos De todo Tío Claro ¿Qué va a hacer? Dar la vuelta Por aquí Se va la mierda Voy a guardar En este punto De aquí Y veremos Desde aquí Es Más accesible La montaña Vamos 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 Está girando Vamos 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 A ver Donde Lleva Esto Eso es Interesante Uy 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 ¿Qué haces? Aquí tenemos la otra aldea Que a lo mejor Nos pasa por ahí Yo creo que va a hacer un bucle Que se va a meter Yo creo que se va a meter por otro agujero Que haya por ahí El de esta aldea O algo por el estilo Pero bueno, tampoco hay nada destacable Por aquí, por ahora Y realmente desde esa plataforma De ahí puedo llegar a esta aldea fácilmente Con lo que Lo mejor será cargar Miradlo ahí, desfilando Cargar partida Y tirarme allí para desbloquear ese punto de salto Vamos a llamarlo punto de salto Por llamarlo de alguna forma Creo que esto es el final Ha salido de aquí Se ha metido por aquí, si no me equivoco Ha hecho todo este camino Ha salido por aquí Está dando la vuelta Yo creo que va a hacer algo así Y se va a meter de nuevo ¿Qué ha sido eso? Oh Y se va a meter de nuevo Por este agujerito de aquí Eso es lo que creo que va a hacer Un zurraspo Como se llame Aquí pasa muy cerca de la aldea Hostia, si fuese un poquito más rápido Pero es que va súper lento el cabrón Y luego no puedo subir Es que no me quiero tirar Cuando le he visto digo Esa música es de un dragón Y ahí lo tenemos Hostia, cuba, pues Parece un barril Va a dar toda la vuelta por ahí Yo creo que sí que va a dar una vueltecita Rica, rica Entonces Uy, uy, uy La tormenta esa, loco Un cerezo ahí, súper guay Y tenemos aquí Eso es agua, ¿no? Ese símbolo está como en medio del agua Acabará en una playa 100% seguro Hostia, que lejos queda eso ya Yo realmente Nada me tengo que marchar Así que como no me voy a dar tiempo A hacer nada así destacable Vamos a ver a dónde llega El dragón este Sí, de forma relajada Con esta cancioncita Ese agujero Es uno que no hemos desbloqueado No es este, ¿no? A lo mejor se mete por ahí ahora Y hace como rutas diferentes Esta zona hay que venir, ¿eh? Están bailando ahí Hostias ¿Por qué me he congelado? Ah, me ha dado una cosa de esas No pasa nada Me cago en mi puta vida Ya está bien, ¿eh? Hay árboles muy Raros y solitarios Hemos pasado por ahí Hace nada, ¿eh? ¿Cuánto llevo volando? Uy, 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 uy Qué peligro de bolitas ¡Ole! Otro cuerno Pal body ¿Se meterá por ese? Ahora lo veremos Puede ser, ¿eh? Totalmente probable Probible Que es una mezcla de probable y posible Me lo he inventado yo Patente en trámite Sí ¡Esperable! ¿Por qué? ¿Do? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puntos de interés Uy, ¿eso? Un fuerte Riquísimo Va a entrar por ahí, eh Se está yendo Hace esta ruta Por dentro, saldrá por aquí Se meterá por aquí y hará como al revés Primero por arriba, después por abajo Yo creo que va a hacer algo así, eh Ahora veremos, ahora veremos O sea, claro, tú te subes aquí No te bajas nunca, intentas no bajar Porque ahora cuando se meta por ahí Si es que se mete por el agujero ese Que parece que está subiendo para entrar Tienes que volar un poquito y Y ponerte en un En el cogote, por ejemplo Va a entrar, eh Está subiendo para entrar Mira, hay cojitos Y hará ruta Primero para arriba, luego para abajo Luego al revés Y iré haciendo así, seguramente Porque eso es un agujero ¡Vamos, amigo! Bueno, no Parece que no va a entrar Está girando Está girando Está haciendo un turbo giro No, no ha entrado Se va a su planeta Hay otro hueco enorme Mi teoría no era cierta No iba a entrar por ahí Está subiendo muchísimo Vale, va a volver Va a volver por aquí Y va a pasar otra vez por ahí Eso sí que me cuadra más Está subiendo mucho, eh Menos mal que tengo Los ropajes estos Que si no estás Que estoy aquí vivo No, no, no Ahí vamos Sí, totalmente Si ya apunto Hacia donde está mirando él Vamos así Hará una curva Y entrará por ese agujero Del averno Ese de ahí En concreto Vamos a ver cómo lo hace Y si se confirma Mi teoría Ya lo dejamos por ahí Y el soprano Más insospechado del mundo Me gusta Me gustan los falsetes Para que mentir Uy, uy, uy ¿Se está iluminando esto? Ay, ay, ay ¿Qué vamos a conseguir? Otra escamita Yo creo que ahora va a hacer Una minicurva a la izquierda Y se va a meter por ese agujero Como buen dragón ¿Cómo les gusta los dragones? Meterse por Por agujeros Y si se empieza a meter ahí Saltaré Y ya está Dejaré por aquí Porque A las 8 Tengo que estar En un sitio Y tengo que Lavar mi cuerpo Tengo que Lavar mi cuerpo Apestoso Y sucio Antes de acceder A Mi moto Antes de De montar en mi moto E irme Al sitio En el que debo estar Y esta noche Voy a ver A A un humorista Que está aquí en Valencia Que se llama David Suárez Lo voy a ver en primera fila En primerísima fila Mira, ya está girando Ay, ay, esa bola Ya está girando Ya está girando Mira, mira Se va a meter por ahí Primero se va a lubricar Hacer así Y se va a meter por agujerito Míralo como lo conozco, eh Míralo como se va a introducir Sus 200 metros Los va a introducir En ese agujero Y aquí en la aldea Les suda el rabo, eh Que Que entre un dragón por ahí Pues yo lo he montado La ruta que hace es Esta Hace así Entra por aquí Luego hace una curva Pasa por aquí Sale por ahí Hace una curva Que curva en En ruso es algo Hace así Y se vuelve a meter Por ese agujerito Esas bolitas Mortales ¿Qué pasa? Esto es una cabra, ¿no? Hace una cabra Hostias, ahí está La gran caca Pues nada Buen final de directo Aquí montando un dragón Lo que digo En cuanto confirme Que se mete por ese agujerico Lo dejaremos por aquí Hoy No he hecho nada, tío En el juego Dos horas Y cuarto Y no he hecho una mierda No, 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 no ¿Qué haces, loco? Eh, eh, eh No te rayes No he hecho nada No he avanzado en nada Nada Cero Es imposible Hostia puta Que se cae Que se me mata Se está Se está precipitando ya, eh ¡Loco, loco! Ahí va Me tocó Pues sí Se confirma Que vuelve a entrar Por ese agujerico Porque ya está Haciendo la de La de introducirse Míralo Ok A ver si puedo conseguir Otra parte De su Fabuloso cuerpo Ahora en cuanto se ilumine Me bajo y Y hasta guardo por aquí Y ya hasta mañana Como los lunes Buenas noches Hasta mañana Los lunes Y los niños Nos vamos a la cama Nos vamos a la cama Venga, ilumínate ya Por Dios Por Dios Ilumínate Dios Se está precipitando mucho ¡Mira esto! ¡Le veo al interior! ¡Ah! Por favor ¿Qué está ocurriendo? ¡Socorro! ¡Socorro! El abismo de Helm ¡Socorro! Pero bueno Pero bueno Que no puedo salir ¡Loco! Pues Nada Perfecto Buenísimo Buenísimo esto Encima ahora está brillando Y no le puedo meter Un toque del hocico No sé qué hacer Nada Vamos a esperar a que Se enderece el tema Y a ver si Puedo salir de aquí Porque Creo que me he inquistado Ahora formo parte de él Parte de la tripulación Parte del barco Que no Que si quieres arroz De hirule Catalina ¿Quieres arroz de hirule? Nada Y si me como Un buen estofado Cinco bolitas Cinco y pico Será mal gasto ¿No? Pues no me comeré Un par de manzanas Vale Si por lo menos Tengo la vida A tope Nada Que se enderece el tema Y a ver si puedo Salir de esa trampa mortal El cogote Mira que guay Es un ángulo Perfecto ¿Has visto? Que texturas Te hago en la leche Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale He visto algo Me estoy congelando Me estoy congelando Pero no Ya está girando ¿No? ¿Se está enderezando? Sí, sí, sí El problema es que es como Como que estoy cayendo Ad infinitum Vale Vale Me he metido dentro de él Soy parte de él ahora Formo parte Del dragón Ahora mismo Estoy clipeadísimo Tío Estoy muy clipeado Amigo Socorro Me persigue He conseguido No, no he conseguido nada Oye, pues que guay ¿No? Que guay Tears of the kingdom Bueno Otra escama Me voy a atacar Vale Mi trabajo aquí Ha finalizado Hostia, menos mal Que podía teletransportarme Pues nada Por aquí lo vamos dejando A ver Que todavía ha salido bien Desaparece de ahí Y Aparece allá Ok, perfecto Perfectoa La perfección Vale Ha sido duro Estar encima Y dentro de un dragón Pero aquí estamos Sobrevivimos Lo hicimos Aquí lo dejo con estas vistas Tito Como siempre Gracias por estar por aquí Por el directo Un poquito Me alegro mucho Que te haya ido bien Uy Me he movido Y me ha subido el monster Me alegro mucho Que te haya ido bien En el examen Y ya me dirás Si tienes Algunos más que hacer O eso era todo Y ya me contarás Pues como ha ido todo ¿Vale? Nos vemos En el siguiente directo Imagino que mañana A lo mejor por la mañana O mañana y tarde O tarde Mañana seguramente Hago un directo Si no pasa nada ¿Vale? Un besito Y gracias a todo el mundo Que haya visto este vídeo Me voy Hasta luego Hey Si te ha gustado el vídeo La mejor forma de apoyarme Es suscribiéndote al canal Dándole un buen like al vídeo Activando la campanita Si te quieres enterar De mis nuevos vídeos Y compartiendo con tus seres queridos Si quieres seguirme en mis redes Te las dejo por aquí Y en la descripción Sígueme en Twitter En Instagram Para recibir tu dosis diaria de memes En mi canal de Twitch Donde hago directos a diario Que te dejarán con el culo torcido Y si quieres hablar directamente conmigo Puedes hacerlo Uniéndote a mi comunidad de Discord El Betaverso Muchas gracias por estar aquí Y por apoyarme ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!